Y el miércoles comenzó una nueva edición de la Expo Prado, es la primera muestra que se realiza en el medio de una pandemia. La Aru dispuso un protocolo sanitario, esto incluye la obligatoriedad de tapabocas en el transcurso de toda la visita a la Expo Prado, no importa que sea el aire libre. Y además no se van a realizar los espectáculos musicales, entre otras medidas. El evento que ya contó con la presencia de Luis Lacalle Pou los primeros días, vamos a ver cómo viene transcurriendo. Estamos con el director de exposiciones de la Aru, Rafael Ferber, buenos días. Gracias por recibirnos. Buenos días, el gusto es mío. Rafael, ¿cómo se puede analizar estas primeras jornadas de la Expo Prado, los protocolos, la cantidad de gente? Porque en un momento se habló de estas 15.000 personas. Olesker, por ejemplo, dijo que iba a pedir información por la habilitación porque le parecía mucha gente. Bueno, la verdad que las dos primeras jornadas transcurrieron con normalidad, tenemos menos gente de lo normal, de lo que es cualquier Prado, y estamos conformes con el cumplimiento del protocolo. Realmente hay mucha concientización, vemos a la enorme mayoría con tapabocas y al que no lo tiene enseguida al avisarle se lo pone. Hay muchos puestos de alcohol en gel, tenemos más de 100 lugares con alcohol en gel, y todos los lugares cuentan con un aforo, los lugares cerrados. El 70% del predio es abierto, por lo cual nos da una enorme tranquilidad. Bien, y te consultaba, entonces decís, está yendo menos gente, también quizás por precaución la gente, pero también cómo se está moviendo, cuánto es, si algunos no están, por ejemplo, este año, y también cuántos trabajadores dependen de esta Expo Prado. Porque decíamos, bueno, esta apertura de perillas que viene dando el gobierno, que el Lesker, por ejemplo, cuestionaba a estos 15.000 espectadores, ¿cuánto implica en la economía qué tan importante es esta Expo Prado? Bueno, el Prado moviliza a más de 10.000 personas para realizarse, ¿verdad? Entre la gente que está en el armado inicial, que después está trabajando durante la exposición, la gente que viene trabajando todo el año en distintos lugares, más el personal permanente de la asociación rural, superamos las 10.000 personas cómodamente. En cuanto al aforo, acá lo que se hizo es un, para ser claros, es un puzle de distintos aforos. Nosotros tomamos el de los shoppings, por ejemplo, para los metros cuadrados por persona, teniendo mucho mejores condiciones, porque estamos hablando de que acá es una persona cada 5 metros cuadrados, igual que cualquier shopping, con un área abierta, obviamente, enorme. La cantidad de gente es la que se definió con salud pública en un protocolo que llevó más de 3 meses, estamos hablando que el 15 de junio empezamos el tema, fue y vino muchas veces, muchas cosas no... Se le buscó la vuelta de distintas maneras, y yo creo que llegamos a algo cumplible, que nos da a todos tranquilidad y que nos permite venir a la exposición, ¿verdad? Con alguna clave que es imprescindible que la gente la tenga clara, que es, por ejemplo, comprar la entrada con anticipación en Hábitat, por la web o en los locales, pero es muy probable que este fin de semana, con el clima que están dando, que va a estar como está hoy, tengamos que poner el cartel de entradas agotadas, por lo cual el que compre la entrada con anticipación va a poder ingresar sin problema, ¿no? Claro, recién veíamos, Ferber, imágenes de los protectores de los animales, los defensores de los animales que estuvieron en el ruedo el miércoles pasado. ¿Cómo evalúan ustedes esta situación? ¿Ya han llegado a tener algún tipo de diálogo con ellos? ¿O si les preocupa que esto se vuelva a repetir? No, no nos preocupa que se vuelva a repetir, mientras no hayan inconvenientes, realmente lo que sí nos preocupa es que haya algún exceso de alguna parte, que nosotros no podamos controlar. Lamentablemente no hacen contacto como para poder tener un diálogo con ellos, nos encantaría que vengan y nos cuenten qué es lo que ven, acá se les abre las puertas a todo el mundo, pero con respeto, ¿no? En la situación que ellos pretenden hacerlo, realmente no hay otra manera de manejarlo que es como se hace, y bueno, no le queremos dar trascendencia porque creemos que no toman los carriles correctos. Pero, ¿disponen de algún tipo de protocolo especial o de procedimiento de actuación en relación a que son manifestaciones que se dan en realidad todos los años, con características distintas, pero se sabe que arranca el Prado y va a existir una manifestación de este tipo? Sí, por ejemplo, el año pasado, que fue el primer año que vinieron, hubo cierto movimiento en las redes, nosotros pedimos apoyo en inteligencia para saber, sobre todo, de qué tamaño puede llegar a ser, ¿no? Suelen ser pacíficas igual, ¿no? Este año no hicieron... Sí, no es problema, realmente son unos gritos, es una cuestión de educación, pero en el fondo después no pasa nada, realmente no nos preocupa porque la situación es muy poca gente y tienen el derecho a expresarse, ojalá lo hicieran de una manera respetuosa, pero bueno, ya van a mejorar. Bien, pero en cuanto a seguridad, porque ellos, por ejemplo, ingresaron al Prado pasando todos los protocolos, tomándose la temperatura, teniendo tapabocas, pagaron la entrada, pero una vez así, para llegar a donde estaban, tuvieron que saltar a un vallado. Y ahí es donde está la parte del respeto, pero el resto lo hicieron todo correctamente y sin problema, así que no, no, la parte del respeto son los gritos, interrumpir, en este caso, al Intendente Montevideo que estaba hablando, y nada más, después no da para más. De todas maneras, las nuevas generaciones suelen insistir sobre este tipo de manifestaciones y también apuntan al sector productivo del campo como uno de los responsables, digamos, de algunos males medioambientales. Ustedes, digamos, no contemplan ese cambio de paradigma en algún momento, al momento, por lo menos, de plantear la exposición o las cosas que presentan o alternativas de alguna categoría, por ejemplo, para algunos stands o algunos productos, como para poder contemplar también a este tipo de público. El público está todo contemplado. Sinceramente, es un tema comunicacional grande y difícil porque se da a nivel mundial. La verdad que Uruguay tiene todas las condiciones para demostrar que es el mejor de la clase. Acá en la ganadería se realiza pasto. Todo lo que es el, digamos, el balance de carbono en Uruguay es positivo. La ganadería deja, tiene un balance. Acá el medioambiente, en todo lo que es la agropecuaria, realmente se lo maneja de una manera distinta a lo que puede ser en alguna otra parte del mundo. Nosotros, en la parte comunicacional, sí, sabemos que nos falta mucho por recorrer. También vemos que es un tema que no se resuelve tan fácil. Evidentemente, determinadas posturas radicales venden, podríamos decir. Y bueno, hay que ir buscándole la vuelta. Estamos tranquilos. Si nosotros supiéramos, si pidieran juntar, si supiéramos quiénes son, tal vez podríamos avanzar algo. Pero, evidentemente, tienen una visión de la situación que hace muy difícil el diálogo. Ferber, ¿cómo es la situación de los galpones? Porque habías dicho que no se puede seguir si no se arreglan. Que algunos no dan más. Y este año, además, tuvieron que tomar algunas medidas con algunos que realmente no aguantaban. ¿Son seguras esas medidas? Sí, sí. Primero que nada, que la seguridad es total. Los galpones tienen unas estructuras habilitadas por la Intendencia de Montevideo. De los tres galpones históricos, estamos usando dos. Y están habilitados por la Intendencia sin ningún tipo de problema. Eso es lo primero que nada, total tranquilidad. Bien. Eso se apuntalaron. Los que estaban mal se apuntalaron. Están apuntalados. Sí, si vienen al Prado van a ver estructuras adentro que está... No es que los toquen, están por cualquier motivo. Digamos, es lo que los ingenieros consideraron lo que había que hacer. Y bueno, en ese aspecto estamos todos tranquilos. En cuanto a la realidad de los galpones, este es un predio que es de la Intendencia de Montevideo. Los galpones históricos son de la Intendencia. La Asociación Rural tiene un mandato desde 1910 por ley de realizar exposiciones aquí. Lo que le pasa a los galpones es que se les terminó la vida útil, ¿verdad? Tienen 110 años desde que se hicieron, se inauguraron. Ya está asumido por la Intendencia que, bueno, la madera se les terminó su periodo de utilidad. Hay que repararlos para hacerlos de una manera como estaban, para contemplar a patrimonio histórico. Realmente tienen un costo grande y lo debe encarar la ciudad de Montevideo, lo debe encarar la Intendencia. La Rural busca de todas las maneras, estamos con el mejor diálogo con la Intendencia, con esta administración, para buscar formatos para continuar hacia adelante que les sirva a todas las partes. La realidad es que desde el año pasado, nosotros hasta febrero, se venía trabajando con expectativas de tener ya un techo arreglado, tener una situación controlada y se notara en esta exposición. Bueno, la pandemia complicó todo, atrasó las elecciones, lo que todos ya sabemos hizo que eso quedara en segundo plano para poder superar esta exposición y este año que realmente a todo el mundo le está costando. Y apenas sepamos quiénes son los nuevos administradores de Montevideo, continuaremos el camino de recuperar esos galpones. Bien. ¿La pandemia influyó en la cantidad de expositores de este año? Sí, influyó, pero realmente muy poco. La parte ganadera tiene una merma muy pequeña, está la exposición completa. Y la parte comercial de empresas, realmente está todo completo, la exposición está muy bien, hay una fuerza agropecuaria que se nota en buena medida en todo lo que es la vuelta del ruedo. Y realmente poder armar estas posiciones es muy reconfortante por el empuje que le pusieron. Por un lado la parte ganadera, la parte empresarial, la parte comercial, el paseo de compras de artesanos, está todo presente. Y evidentemente el Poder Ejecutivo hubiera sido impracticable sacar esto si no hubiéramos tenido un apoyo y un pedido expreso de llevarla adelante para ir en ese camino de gradualismo que está el Poder Ejecutivo de ir abriendo actividades. Bien. Rafael Farber, éxitos entonces para las jornadas que quedan en la Expo Prado. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y los esperamos a todos. A las órdenes. Bien. Y nos vamos para Salto hablando de la selección.